Con más de 100 atletas de la región se corrió este fin de semana la Ruta Manatí, una competencia inédita para los deportistas. Esta es mi primera carrera oficial, fue todo un desafío, los 11 kilómetros, pero el desafío también es una bendición, y es la bendición de conectarnos al universo, el entorno en el que estamos definitivamente nos conecta al creador, y el ejercicio nos ayuda a eso, así que cada kilómetro es dejar el alma, es colocar toda la energía, y es llenarse de todo lo bonito que nos da, el estar consciente del entorno tan bello en el que vivimos. 11 kilómetros de contacto con la naturaleza en el municipio de Yondó, departamento de Antioquia. Súper rico, duro, mucha piedra suelta, muchísimo calor, pero delicioso, se dispone toda la carrera. La carrera espectacular, el grado de dificultad siempre es un poco complicado, porque el terreno es bastante ondulado, hay bastante presencia de piedras, pero pues se requiere de mucha fortaleza, mucha fuerza para poder llegar a la meta. El paisaje espectacular, no conocía este sector, me pareció muy muy bonito. La Ruta Manatí, como fue bautizada por los organizadores de esta competencia, premió a los ganadores con trofeos y medallas. Se destaca la participación del Club Corredera de Barranca Bermeja en esta Ruta Manatí. Fueron ocho categorías en competencias.